Este año nosotros desde Nochebuena para Todos siempre hacemos cajas, entregamos a las familias que por ahí están en alguna situación vulnerable, pero bueno, con toda la situación de la cuestión del COVID y para no desparcernos y trabajar sobre los protocolos, decidimos hacer una campaña que llama Nochebuena para Todos y Sus Amigos que consiste, que va a durar todo el mes de agosto, en dejar alimentos no percederos. Estamos pidiendo leche, cacao y galletitas y estamos trabajando con diferentes comercios e instituciones dentro de la ciudad. Hay un afiche que está circulando donde cualquier vecino o vecina se puede acercar a estos comercios e instituciones y dejar leche, cacao y galletitas. Y esta campaña va a durar durante todo el mes de agosto y la idea es después llevarla a los merenderos que tenemos acá en la ciudad. Sí, bueno, nosotros siempre tratamos, digamos, desde nuestro grupo de acompañar, digamos, a los vecinos en todas las situaciones que nosotros podemos, está muy difícil y de los merenderos nos pidieron si nosotros podíamos organizar algo. Y bueno, lo charlamos dentro del interior del grupo y surge esta idea. Hasta ahora estamos trabajando con el merendero el 28 de junio, el barrio Seferino, el del Baden. Y la idea, bueno, como ya les dije, es hacerlo durante todo el mes de agosto y, bueno, poder, digamos, abastecer a los merenderos, no solamente agosto, sino, bueno, durante el resto del año. La idea es garantizar la copa de leche, la merienda en la tarde. Tenemos muchas instituciones que se quisieron sumar a la campaña, están en el afiche que está circulando y en todas esas instituciones hay cajas donde pueden acercar las donaciones que nosotros después las vamos a pasar a buscar. La verdad que estamos re sorprendidas porque mucha gente quiso sumarse y colaborar y está buenísimo. Así que, nada, pedimos a todos la colaboración. Pedimos cosas básicas porque el año pasado la caja que se armó era específicamente para los niños. Este año, como colaboramos con los comedores o con los merenderos, pedimos solamente las cosas que son necesarias para la merienda. También sabemos que hay muchas campañas dando vueltas, así que, bueno, agradecemos la colaboración de toda la población que siempre nos acompañan en todas las campañas que emprendemos desde Noche Buena para Todos. En realidad se decidió por precaución porque el año pasado, así como se arman las cajas de Noche Buena en Navidad, se designaba un niño o una niña a una familia, esa familia armaba la caja, la traían a Sirio Libanesa que en ese momento nos prestó el lugar y nosotros después las repartíamos por los barrios. Y, bueno, también tenemos en cuenta que el año pasado, en julio, agosto, no había tantos casos o no había la cantidad de casos que hay hoy. Entonces, por protocolo decidimos hacerlo de esta manera. Fue bastante complicado, pero, bueno, pudimos llevar a cabo la campaña como todos los años. Tuvimos mucha colaboración de mucha gente que no es del grupo, pero que siempre estaba ahí presente para ayudarnos. Así que, nada, siempre agradecidas de que todos puedan colaborar y que se sumen a las pequeñas cosas que hacemos desde Noche Buena para Todos. Estamos como Noche Buena para Todos, Replica Esquel, y en nuestro Instagram es Esquel Noche Buena para Todos. Y ahí, bueno, nosotros siempre subimos fotos de todo lo que hacemos, de cómo vamos a llevar lo que juntemos a los merenderos, y ahí están los afiches para que vean los comercios que participan. Así que, bueno, como siempre, bueno, como dijo Dolores, muchas gracias a todos, porque siempre, la verdad, que tenemos más que respuestas positivas a todas las propuestas que hacemos nosotras. ¡Gracias!